Nos encontramos con Alicia Andrioli, que muy amablemente nos se nos hace hace un ratito para hablar con nosotros. Bueno, queremos que nos cuentes sobre este evento, porque la verdad que se está llevando a cabo de manera impecable, y queremos que nos cuentes, bueno, no digo, pandemia, etc. ¿Cómo hicieron para llegar hasta acá? Bueno, esto iba a ser primero un evento ecuestre común, como los que veníamos haciendo, con poca gente y todos los cuidados. Bueno, y después, hace 15 días se abrió todo, y bueno, nos permitieron hacer la fiesta de siempre, que es APAS, y bueno, y organizamos todo así, muy rápido, pero bueno, creo que ha salido bastante bien. Por decir que 15 días, esto es impresionante. Sí, 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 la verdad que, bueno, tuvimos mucho el apoyo de la municipalidad, de los auspiciantes, que estuvieron dispuestos en todo momento a participar, bueno, y todo lo que ven, hay muchísimas cosas para ver. Desde el Museo del Campo, que nos acompaña siempre, está la protectora de animales con un quirófano móvil, están los bomberos, bueno, maquinaria, los artesanos, los autos antiguos, bueno, y además de los espectáculos secuestres, que ahora ya empieza la parte campero. Muchos participantes, la verdad que estamos contentísimos, porque muy lindo. Tienen que estarlo, porque como bien vos decís, en 15 días, armar la mega fiesta de APAS, y que hay muchos expositores también. Sí, 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 por suerte sí, tuvimos muy buena respuesta de los expositores, mucha publicidad también, hasta nos sorprendió, pero bueno, yo creo que el público en general y los comerciantes también están ávidos de este tipo de encuentros y de así, de disfrutar, disfruta toda la gente, y bueno, y ellos pueden exponer también sus productos y sus marcas. Bueno, hay que decir también que después de una pandemia de tanta cosa, digo, salir al aire libre y hacer este tipo de espectáculos también es una forma de respirar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que después de, sí, de tanto tiempo adentro y, bueno, y cuidándonos, esto ayuda, es como una caricia, ¿no?, para todos. Y, bueno, la gente ha aprendido a disfrutar de cosas así, cosas sencillas, simples y de estar en familia, como van a ver, hay mucha gente que está con su chichita, su mate, pasando el día, sí, disfrutando. Exacto, como corresponde. Bueno, Alicia, la verdad que nada, que solamente queda que felicitarte y, bueno, y decirte que esto se hace todos los años y, o sea, que puede ser que para el próximo año hasta haya, bueno, no sabemos, pero hasta haya más fuerza en todo esto, porque si en 15 días se hizo esto, con un año de anticipación, ni te cuento. Sí, seguramente, si Dios nos permite, la pandemia afloja, se puede, digamos, se va a poder llevar a cabo otra exposición, mejor aún, más organizada, con más tiempo, y seguramente más gente, más movimiento y todo. Es algo lindo para Salto, ¿no? Y, bueno, quiero agradecerles también a la Comisión Directiva y al Ateneo, que me han ayudado un montón. Sin ellos es imposible hacer esto. Bueno, ¿es la primera exposición que te toca a vos como presidente? No, 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 es la segunda. 2019 fue la primera, 2020 no pudimos y, bueno, y esta sería la segunda. Perfecto, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. ¡Suscríbete al canal!